¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque no lo parezca, fue apenas en marzo cuando Lele, Ponce y Guayna decidieron dar el si quiero frente al altar. Sin embargo, a menos de un año de su lujosa y romántica boda, los rumores de una crisis e incluso de un divorcio no se han hecho de esperar. Y es que muchos fans han notado el distanciamiento entre la parejita. Pero lo que más alertó a los internautas fue cuando Lele y Guayna decidieron pasar Navidad separados y con mucha tierra de por medio. Pues mientras el cantante se encontraba en su natal Puerto Rico, la influencer se quedó en Miami. Las mejores navidades del mundo se celebran en casa, de Puerto Rico pa'l mundo, escribió Guayna junto a un carrete de fotos y videos de cómo la pasó en compañía de su familia. Mientras que Lele compartió una publicación de su maquillista arreglándola para su cena de Navidad. Además de que días antes había viajado a Aspen para estar en compañía de Anita. Pero antes de que los rumores siguieran esparciéndose, Lele recurrió a su cuenta de Instagram para compartir algunas fotos de ella disfrutando de las paradisíacas playas de Puerto Rico al lado de Guayna. Dejando al último una captura de una nota que hablaba sobre los rumores de separación entre ambos. Burlándose de la situación al escribir, el divorcio se ve bien, junto a un corazón y un emoji riendo. Aunque eso no fue todo. Y es que Lele también compartió su publicación en sus Insta Stories, divorcio LOL, escribió la cantante. Así como publicar nuevamente la nota que insinuó una crisis entre los dos, acompañándolo de varios emojis riendo. Y para dejar en claro el por qué parece ser que están distanciados, Lele explicó que estaba muy ocupada en un reality. Más el hecho de que no pudo compartir Navidad con su esposo. Fue porque no publicamos tanto. Porque yo estaba en Dancing with the Stars y luego no pasamos el día de Navidad juntos porque él se fue a Puerto Rico y yo me quedé con mi familia en Miami. Expuso Lele. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.